Cierra tus ojos, levanta tus manos ¿Quién es el rey de gloria? 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 Jesucristo es el rey de gloria Rey de majestad, rey de autoridad Jesucristo es el rey de gloria Rey de majestad, rey de autoridad ¿Quién es el rey de gloria? 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 Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejojejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje es el rey de gloria, rey de majestad, rey de autoridad, Jesucristo, es el rey de gloria, Jesucristo, rey de majestad, Jesucristo, es el rey de gloria, Jesucristo, rey de majestad, oh, 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 digo de gloria, digo de hora, oh, 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 digo de gloria, Cristo en mi vida Poderoso, maravilloso, soberano, Rey victorioso 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 Jesucristo es el Rey de gloria Rey de majestad, Rey de autoridad Jesucristo es el Rey de gloria Rey de majestad, Rey de autoridad Jesucristo 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 Es el Rey de gloria Rey de majestad, Rey de autoridad Jesucristo Jesucristo Es el Rey de gloria Rey de majestad, Rey de autoridad Jesucristo De Cristo Jesús Para que ante Él Todas rodillas se doble En el cielo Y en la tierra Y todo confiesa Que Él es el Rey de Reyes Que Él es el Rey de Gloria Si tú te puedes poner de rodillas Ante el Rey de toda Gloria Ahí donde tú estás Levanta tus manos Levanta tus manos Ese nombre fue dado Al único digno Al único digno A Jesucristo el Rey de Reyes A Él adoramos en esta noche A Él adoramos en esta hora En este lugar A Él venimos a adorar A Él venimos a exaltar a este lugar Amado Dios Todas rodillas se doblan en este lugar Y reconocemos Dios Que tú eres el Dios todopoderoso Que no hay nadie como tú Reconocemos que tú eres el único digno Todas las naciones Te conocerán Todas las naciones vendrán a tus pies Así lo creemos Vamos a cantar ese nombre Que está sobre todo en hoy Que se escuche tu voz Lo más alto que tú puedas Jesucristo 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 Nombre sobre todo, nombre Jesucristo Rey de reyes Rey de gloria Jesucristo A ti nos rendimos, papá Dilo Jesucristo Jesucristo Es el Rey de gloria Jesucristo Es el Rey de gloria Rey de majestad Rey de gloria Jesucristo Es el Rey de gloria Rey de majestad Rey de gloria Sobre las voces Jesucristo 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 Dale el mejor de los aplausos al Rey de reyes Y Señor de señores Jesucristo Atmos Jesucristo 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 Arce Jesucristo Gracias.